Salimos a caminar por las calles de Piedras Negras y constatar pues la belleza y tranquilidad que aquí se respira en este pequeño rincón. La presencia de turistas y los verdes prados nos hicieron sentir como si estuviéramos de viaje. Aunque los primeros pobladores llegaron aquí alrededor de 1850, actualmente Piedras Negras cuenta con una población de 160.000 habitantes en promedio. El caminar por sus calles y el compartir con los transeruntes nos llevó a observar gran parte del tiempo el caminar por estas hermosas calles. Actualmente a Piedras Negras se le conoce como una zona industrial donde se explota el carbón y la generación de energía eléctrica para las empresas internacionales que aquí están instaladas en esta franja fronteriza. Así como el turismo es una fuente importante de ingresos para nuestra región y el comercio local. Anteriormente Piedras Negras era conocido por su turismo local y regional, actualmente estamos recibiendo visitantes del sur de los Estados Unidos y del norte de Texas. Entre las personas más importantes que nos visitaban en aquella época era el señor Porfirio Díaz, el señor Carranza y Francisco I. Madero quienes caminaron tantas y tantas veces por estas calles. Actualmente Zona Centro ha sido transformado y restaurado que aún conserva su esencia que dejaron sus primeros habitantes en cada uno de sus edificios de aquella época. Por otra parte, sus primeros pobladores que llegaron en 1850, después de ellos se instaló la primera línea del ferrocarril que unió a los Estados Unidos con el centro de la República Mexicana, trayendo así desarrollo económico para esta parte del estado de Coahuila. De tal manera que actualmente Piedras Negras es un gran desarrollo económico en el norte del país, generando así una gran derrama económica no solo para el norte del país, sino para toda la República Mexicana, generando así miles y miles de empleos para nuestra nación. Aunque los primeros habitantes se dedicaban a la agricultura y la ganadería, años después llegaría la primera empresa, fundidora. Fue en el año de 1935 cuando llegó la primera compañía fundidora a nuestra ciudad. En la década de 1970 llegaron las primeras industrias americanas del ramo automotriz y del ramo textil a nuestra ciudad, creando así los primeros empleos para los habitantes de nuestra ciudad. En la década de 1990 cierra sus puertas la primera industria acerera que llegó a nuestra ciudad, Altos Hornos de México, poniendo fin a esa época la industria siderúrgica que vivió nuestra ciudad. En esa época se vivió un gran desempleo en nuestra región, trayendo así nuevas oportunidades para la industria automotriz y la industria textil que llegó a nuestra ciudad. Aunque hay varias formas para llegar a piedras negras, lo puedes hacer vía aérea y vía terrestre. Por vía terrestre puedes llegar desde Nuevo Laredo que está a dos horas de nuestra ciudad. O puedes llegar por carretera 57 desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, que se encuentra a cuatro horas de nuestra ciudad. Zona Centro tiene una variedad de restaurantes y cafeterías en el área del Mercado Zaragoza. El centro de nuestra ciudad es un atractivo turístico en sí mismo y está compuesta por edificios nuevos y antiguos y una amplia selección de tiendas. Un presupuesto diario recomendable para nuestros turistas es alrededor de los 100 dólares sin perderse de nada. Te invitamos a que, si tienes la oportunidad, no dejes de visitar esta hermosa y tranquila frontera. Te esperamos, no dejes de compartir este material y que estas imágenes te hagan gustado y te hagan sentir que estuviste aquí con nosotros. Te esperamos en el próximo video y no dejes de compartirlo. ¡Suscríbete al canal!